Y hoy se cumple una semana de la explosión en el mercado de cohetes de San Pablito, en el municipio de Tultepec. La Fiscalía del Estado de México ya concluyó los trabajos periciales en la zona y permitió el inicio de las labores de limpieza. A dos días de que entrara la maquinaria, ya hay un avance de 60% en la remoción de escombros. Al día de hoy se mantiene en 36 el número de personas que murieron durante las explosiones y 20 más continúan hospitalizadas. 18 adultos en México y dos menores de edad en Galveston, Texas. El Secretario de Salud del Estado de México, César Gómez, informó que una vez que concluya la limpieza del terreno, se establecerá una brigada de salud para evitar focos de infección. Para ver que no haya focos de contaminación, perros muertos, animales muertos, que esto a veces genera un foco de infección. Y regulación sanitaria estará muy atento también en cada una de las viviendas. Estamos esperando a que nos den indicaciones de esta limpieza para que también entre regulación sanitaria. Pero el riesgo de otros accidentes sigue vigente, pues muchos de los comerciantes que perdieron sus locales con la explosión de la semana pasada han recurrido a la venta clandestina de pirotecnia en sus propias viviendas. En los últimos días se ha observado a personas con carteles que ofrecen cohetes a los visitantes en sus domicilios, pues el 80% de los pobladores de Tultepec viven de la pirotecnia. El regidor Arturo Fragoso confirmó que los propios comerciantes reconocen que tienen grandes cantidades de juegos pirotécnicos almacenados en sus casas porque la temporada de venta apenas iniciaba cuando ocurrió la explosión. Y otros puntos del Estado de México en que se ha extendido esta práctica de la venta de pirotecnia clandestina son Zumpango, Cuautitlán y Chimalhuacán. Aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Protección Civil instaló en el Zócalo un centro de acopio para los afectados por la explosión del mercado de pirotecnia en Tultepec. Pero el apoyo, hay que decirlo, ha sido muy poco, muy pobre. Desde el lunes y hasta hoy, los productos que se necesitan siguen sin llegar. Así es que le recordamos que este centro de acopio estará funcionando en el Zócalo hasta la próxima semana con un horario que va de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde por si usted quiere ayudar a los damnificados de Tultepec que mucho lo necesitan. Falta difundir, la gente está reaccionando, va lento, pero bueno, estamos acopiando. La mayoría de la ciudadanía está fuera y la gente que se está enterando apenas, bueno, viene de paso o escucha los medios. Yo es que invito a la ciudadanía a que nos pueda ayudar, a que pueda aportar con nosotros y es necesaria la ayuda para los ciudadanos y entonces podemos ayudar a todos los demás. Y como consecuencia de la explosión en Tultepec, las procuradurías estatales han puesto especial atención en el decomiso de material pirotécnico y legal. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se decomisaron más de dos toneladas de cohetes que se vendían cerca de los principales mercados de la capital. En un primer operativo, las autoridades aseguraron 500 kilos de material explosivo como los llamados triques, volcanes o cohetones y en el segundo operativo decomisaron más de dos toneladas de pirotecnia en bodegas y viviendas del centro de Tuxtla Gutiérrez. Todo esto fue gracias a Denuncias Anónimas.